Bueno, gracias Carlos, gracias a Matigel por la oportunidad de darnos a conocer. Nosotros somos CleverUp, yo soy Miguel Oribe, CEO y cofundador de CleverUp, y nos movemos en el entorno quirúrgico. Aunque estamos en un foro de salud, me imagino que habrá gente que no está tan familiarizada con el entorno quirúrgico, entonces vamos a hacer una comparativa. Imaginaros que queréis arreglar coches. Vamos a ver un taller mecánico. En un taller mecánico, si tú quieres arreglar coches, necesitas cosas básicas. Necesitas un sitio donde hacerlo, necesitas una persona que sepa, un mecánico que sepa arreglar el coche, necesitas que tenga herramientas y necesitas que tenga piezas de recambio para el coche. Bueno, pues en los hospitales es un poco parecido. Si quieres arreglar en vez de coches, quieres arreglar personas, necesitas un quirófano, un sitio donde hacerlo. Todo se complica un poquito más porque en un hospital medio, ya no estamos hablando de un solo taller, en un hospital medio estamos hablando de que entre 12 y 17 quirófanos por centro, por hospital. Y eso coordinarlo, lógicamente, es algo más complejo. Cuando hablamos del mecánico, el mecánico en un hospital no es un mecánico. Hay distintas especialidades, lógicamente, por el nivel de complejidad, y tenemos distintas especialidades a nivel de cirugía, tenemos instrumentistas, tenemos técnicos de rayos, tenemos esterilización, supervisión de quirófano, etc. Eso multiplicado por la cantidad de quirófanos, os imagináis, da como resultado mucha gente a la que tener que coordinar en un hospital a la hora de la planificación quirúrgica. Y en cuanto a herramientas y piezas de recambio, que serían los instrumentales quirúrgicos y los implantes quirúrgicos, pues al final los hospitales tienen también sus propias herramientas que guardan normalmente en cajas. Para que os hagáis una idea, un hospital grande, un hospital universitario grande, viene a manejar en torno a las 6.000 cajas, más de 6.000 cajas de instrumental, con lo que al final, imaginaros el nivel de complejidad que supone coordinar todo esto en un entorno muy cambiante, muy dinámico. Vamos a añadirle un añadido más de complejidad, la esterilización. Esto en un taller, tú abres un cajón, sacas la herramienta que necesitas, y si no te funciona, vas a por otra. En un quirófano no puedes hacer eso, en un quirófano tienes que saber qué necesitas, porque todo está estéril, viene tanto en contenedores de esterilización, esas cajas metálicas que guardan la esterilización, o si no, lo tienes que envolver en unos paños y esterilizar. Si una vez que lo abres, que solamente lo puedes abrir en el quirófano, en la zona estéril, si no está lo que necesitas, tienes que ir a otro. Y esa caja es instrumental durante unas cuantas horas, no va a estar disponible para otra cirugía en caso de que fuese necesario. Y vamos a añadirle otra capa más de complejidad a la realidad que sufren los hospitales. Tiene 6.000 cajas, pero es que no son suficientes a veces. A veces la realidad a la que te enfrentas necesitas que un entramado de empresas que te prestan instrumental para que puedas dar solución a las cirugías. Y esto es lo que llaman los préstamos, no solamente lo que tengo en mi hospital, sino cosas que entran y que salen que necesito para cirugías puntuales. Y esa es la realidad a la que se enfrenta un quirófano. Y con esto me imagino que estaréis pensando, ¿y no surgen problemas? Pues sí, surgen problemas. Está publicado, está documentado que hasta el 26% de las cirugías llegan a sufrir algún problema relacionado precisamente con este tipo de cosas, con los instrumentales, etc. Y cuando analizamos un poco las causas que sufren, hay como tres grandes grupos, tres grandes cubos. El grupo de necesito algo y no lo tengo en el momento de la cirugía. El grupo de no le estoy dando el uso adecuado, algo fallado porque realmente no tengo el conocimiento o estoy forzado por las circunstancias a hacerle un uso que no es el estándar. Y el tercer cubo que sería el mal funcionamiento. Es decir, yo abro esa caja y me encuentro circunstancias que pasan. O no están en condiciones o algo que me tengo que enfrentar que no están en condiciones óptimas. Lógicamente todo esto no solamente genera un problema, sino prolonga tiempos en las cirugías. Esto impacta en las cirugías. Está también documentado, por ejemplo, que en traumatología, que es una de las áreas típicas de gran movimiento de instrumentales, pues más de la mitad de las cirugías se prolonga la cirugía a diez minutos de media. Solamente por temas de instrumental y su logística. ¿Y eso qué supone para los hospitales? Porque a lo mejor diez minutos parece poco, pero por eso cuando analizas la cantidad de quirófanos que hay, la cantidad de cirugías que se hacen a lo largo del día en un quirófano, etc. Y que un coste de quirófano son unos 900 euros en España, está estimado en 900 euros la hora, sin incluir algunos salarios, pues te da que tienes algo por optimizar que supone meses de quirófano, de pérdidas y millones. Pero es que eso no es lo peor. Lo peor es que el tiempo en cirugía, está más que estudiado, influye también en el incremento de riesgos. Y estos diez minutos suponen un incremento del 4% de riesgos para pacientes. Que a su vez redunda también en costes al propio hospital si sucede algo. Esto por parte de los hospitales. Las empresas que suministran también a los hospitales estos préstamos y estos instrumentales e implantes sufren a su vez otro tipo de problemas. Normalmente no hay multicanalidad. Todo pasa por un vendedor, que es el que informa, el que forma, el que si surge algo a nivel logístico también le da una solución, etc. Y como el entorno es muy cambiante, surgen lógicamente problemas logísticos que tienen que atender. Y no solamente es el tema de la logística. Ese entorno cambiante también genera otro tipo de problemas. Problemas en la facturación, porque se va acumulando. Al final es un ciclo que se va acumulando toda la problemática. Esto que generan las empresas, pues que hay un espacio para la productividad muy importante. Y no solamente es que lo piensen las empresas y lo sufran las empresas, es que sus clientes lo ven. En nuestros estudios de mercado lo que hemos visto es que cuando preguntas a personal de quirófano, que piensan si se puede mejorar la logística, 10 de cada 10 personas te están diciendo que se puede mejorar. La logística que las empresas les ofrecen. 10 de cada 10. Y 9,8 de cada 10 está diciendo que la información que les hacen llegar puede mejorarse. Con todo esto nosotros, ¿cuál es nuestra solución? Antes de pasar a la solución, ¿cuáles son nuestros pilares sobre los que queremos trabajar? O sobre los que trabajamos. Son básicamente tres pilares. El uso de la tecnología, fácil de entender. El valor para los implicados, y el valor para los implicados me refiero a que vemos distintos tipos de implicados en el ciclo dentro de los hospitales y fuera de los hospitales y a cada uno de ellos les tenemos que dar un valor. Si no conseguimos darles un valor, no estamos consiguiendo que se impliquen de verdad. O sea, vamos a la naturaleza humana de si me aporta lo uso, si no me aporta no lo uso. Esto no es que me venga a mi hospital y me esfuerce o que me venga a mi empresa y me esfuerce. Y luego la colaboración. Se genera mucha información en los hospitales que beneficia a las empresas, mucha información en las empresas que beneficia a los hospitales, incluso entre empresas también se genera información. Pues bien, lo que queremos es romper los hilos de información, porque a día de hoy tenemos hilos de información en quirófano, que no se habla con esterilización, que no se hablan con las empresas, etc. Al final la herramienta da información tanto en hospitales a cirugía, a esterilización, supervisión de quirófano, instrumentistas, etc. Pero en las empresas también a logística, a marketing, a ventas, etc. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos básicamente dos tipos de aplicaciones. Una aplicación que es muy específica para logística, con la que damos solución a que las empresas puedan dar una mejor información sobre el tratamiento logístico, pero también para las centrales de esterilización. Si tienes una central de esterilización que está atendiendo a varios hospitales o por tu naturaleza estás esterilizando varios hospitales en un centro, con esta aplicación te permite dar mucha más información de la situación y de la entrega. Y luego la aplicación general. La aplicación general es donde básicamente todos los usuarios ven información. Además de eso, a los instrumentales les etiquetamos. Nosotros ponemos unas etiquetas permanentes, de forma que tienes un código con el que puedes interactuar. No solamente etiquetas, sino, por ejemplo, si lo tienes que poner en paños, lógicamente ahí no puedes poner una etiqueta, ponemos un dispositivo con tal vez con el que puedes interactuar a través del paño para no tener que desestilizar. Y tenemos unos puntos de control que te permiten asignar información a los instrumentales. Y ahora veremos cómo funcionan. ¿Cuáles son los servicios y los beneficios? La información. Cualquier usuario puede ver información. Desde la propia aplicación tienes un buscador sencillo, como conoceréis en mil aplicaciones. Puedes buscar por nombre de producto, por patología, etc. y acceder a la información de un instrumental. Y cuando ves la información de un instrumental, puedes ver su contenido, puedes ver su técnica, para que la gente repase y conozca adecuadamente el uso, etc. Pero no se trata solamente de tener la información en el bolsillo, en el móvil, sino que tú cuando tengas un instrumental delante puedes interactuar con él. Puedes escanear un QR o puedes, si tiene unos paños, como decía, a través del paño, acercar el móvil y sacar esa información. Sin tener que, lógicamente, que abrir las cajas. A las empresas les da trazabilidad. Las empresas también mueven miles y miles de cajas y muchas veces pierden el control en esta dinámica del día a día de dónde están las cosas. Pues en la entrega, en la interacción dentro de los hospitales, etc., se actualiza la trazabilidad. Con lo que a la hora de buscar una solución cuando tienen un problema, es más fácil saber en qué situación está y qué solución pueden dar a una cirugía de urgencia. Y luego tenemos los puntos de control. A los hospitales, por ejemplo, saber que está en su hospital no les aporta nada, pero sí les aporta mucho saber en qué punto está y tener una trazabilidad interna. Con estos puntos de control tú puedes tener básicamente tres cosas. Puedes saber en qué localización está, si lo han almacenado en un edificio, si lo han almacenado en otro, pero puedes saber también el mapeo de procesos. Por ejemplo, esto es importante para el proceso de esterilización. Puedes saber si está en autoclave, si al autoclave le quedan 20 minutos, para saber si la cirugía la puedo llevar a cabo o no, o tengo que esperar. Porque eso es algo que también hay carencias en los hospitales a veces. Incluso puedes asignar órdenes de alguna manera o información útil. Por ejemplo, si he terminado con el instrumental, ya podéis retirarlo y eso a las empresas les genera un gran beneficio porque pueden mejorar su logística. Si tienes una urgencia, puedes quedarte una alerta. Tú a través del móvil sabes qué es lo que vas a recibir y los vendedores, que son los que normalmente llevan este el día a día, o sus clientes, un cirujano o alguien que necesite esta urgencia, en el buscador directamente se localiza, o sea, el móvil te localiza, sabes en qué hospital está, clicas, te genera un área geográfica en la que cuando se detecta dentro, porque el mensajero ha entregado o se ha interaccionado con el instrumental dentro de esa área, pues te salta un aviso al móvil. Tener en cuenta que supervisiones de quirófano reciben continuamente estas cosas y muchas veces no saben ni lo que entra ni lo que sale del hospital y les gusta tener el conocimiento. Y todo está pensado de un punto de vista moderno, porque hay que conocer que cuando analices un poco los sistemas informáticos que se manejan en los hospitales, muchas veces estamos hablando de sistemas informáticos desarrollados en los 90 o por ahí. Entonces, la gente de los quirófanos a día de hoy, como tienen estas necesidades, lo que están haciendo muchas veces a través de grupos de WhatsApp se están coordinando. Y nosotros permitimos que a través de esta aplicación, pues, pues, manden al grupo de WhatsApp de cirugía de otorrinolaringología, que son los que están en el quirófano y, pues, este es el instrumental que ha llegado o este es el instrumental que tiene un problema. Además de eso, también queremos que esto sea vivo, porque muchas veces pasan cosas con el instrumental. Y a la hora de poder reportar que tienes un instrumental delante que ha pasado algo, que esa es la gracia de que esté en un móvil y en un ordenador que esté en una esquina o en otra habitación, directamente, pues, tú puedes escanear, reportar alguna situación y mediante un código de colores comunicar a todo el mundo que ese instrumental no está en condiciones para ser usado o que ese instrumental está en condiciones para un cierto tipo de cirugía, sí o no. Y si además la empresa suministradora trabaja con nosotros, también está informada, de forma que puede dar una solución mucho más rápida al problema. Bueno, y después de esto, ¿en qué situación estamos nosotros ahora? Nosotros hace muy poquito, muy poco, muy poco, hemos terminado un piloto en el Hospital Universitario Getafe. Luego hemos, este piloto lo hicimos con tres grandes compañías de traumatología que es una de las áreas que más problemas generan. Estas tres empresas, para que os hagáis una idea, suman a nivel mundial en su cuota de mercado un 42%, o sea, son empresas que tienen bastante cobertura de su mercado. Y el hospital, cuando vio lo que estábamos haciendo, se interesó y dijo, oye, me gustaría que lo hicierais con mis instrumentales y también lo pusimos. El piloto ha ido muy bien, también que contamos las interacciones porque han hecho la trazabilidad interna, etcétera, y las contamos por miles en unos pocos meses. Y esto nos permitió hacer algo que antes no pudimos por el COVID, que es ver qué pasa en los hospitales, porque lo intentamos, salimos en un momento, quizá en el peor momento de la historia, para ir a los hospitales, porque ni siquiera nos permitían, lógicamente, hablar con ellos. A través de ahí, en menos de un mes, nos hemos ido corriendo a los hospitales a empezar a promocionarlos en el área de Madrid, hemos hecho unas 15 presentaciones, en absolutamente todas las presentaciones se han interesado, y estamos en 12 hospitales en distintos puntos ya de puesta en marcha. Lo que más nos gusta de lo que estamos experimentando ahora es que lo vemos muy transversal. Tenemos hospitales interesados públicos, hospitales interesados públicos de gestión privada, y hospitales privados. Tenemos tres grupos de hospitalarios en la parte privada que están interesados. Con lo que estamos muy contentos. ¿Y qué nos gustaría sacar aquí? A nosotros, lógicamente, estamos comenzando, pero parece que hemos encontrado un nicho o algo muy interesante para mejorar la coordinación del día a día en quirófano, que a su vez genera mucha... se permite optimizar mucho algo que todos sabemos que la sanidad se lleva mucho dinero y hay que optimizarla. Y nos gustaría, lógicamente, tener la oportunidad de poder hacer su networking y poder acceder a la gente que está aquí, que nos está viendo, para poder contarles por qué les puede beneficiar en sus hospitales. Y, lógicamente, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, me tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Un momentito, antes de nada. ¿Dejas tu carrera brillante en multinacionales para meterte en este proyecto? Sí, bueno, yo... ¿Cómo fue un poquito eso? ¿Cómo empezaste a rumiar? ¿Cuándo pensaste que era el momento? ¿Por qué pensaste que era el momento? ¿Qué te hizo lanzarte? Pues yo creo que es algo que se lleva adentro, ¿no? O sea, yo durante muchos años vi y sufrí, y lo sufrí también en las carnes de mis clientes, este tipo de cosas. Yo veía que el día a día era muy caótico y genera también un impacto personal muy importante. Estás todo el día corriendo, no te permite planificar ni hacer el trabajo de la calidad que quisieras. Y, bueno, tomé un cambio profesional que cuando retomé en el sector vi que las cosas seguían iguales años después y dije, no puede ser que a estas alturas estemos en estas circunstancias. Y eso fue lo que nos animó a cambiar. Está en Madrid, es emprendedor, es innovador, tiene mucho mérito. Lo dejaste todo por hacer este proyecto. Sí. ¿Es así de sencillo? Así de sencillo. Yo creo que ese es el perfil y el talento y lo que queremos demostrar aquí. Eres el ejemplo perfecto de que en Madrid hay emprendimiento y talento. Tenemos que ayudarte. Ese es el resumen. Lo que no podemos es que tú asumas todos tus riesgos, que los tienes que asumir, por supuesto, y que los que podemos y debemos echarte un capote no lo hagamos. Están viéndonos hospitales, están viéndonos hospitales privados, hospitales públicos de gestión privada, como has señalado hace un momentito, empresas aseguradoras, y también de dentro y de fuera de España. Porque has mencionado, un piloto en el hospital de Getafe, has mencionado en España, pero no sé si tiene alguna cosa. No, no, a día de hoy estamos en España. Lo que pasa es que estas empresas con las que estamos son todas multinacionales y tienen una presencia mundial muy importante. Pero son escalables a nivel internacional. Somos escalables. Totalmente, por tanto, estamos escalables. Estáis en el business plan ya hablando de... Estamos con ellos ya hablando, sí. Bueno, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos prontito. Gracias. Muy bien. Pues nada. Aplausos. Aplausos.